Pocos cuentos han llegado a ser tan clásicos como el de la Bella y la Bestia. Seguramente, solo con escuchar este título pienses en la conocida película de Walt Disney estrenada en 1991. A pesar de lo romántico que suena la historia, su verdadero origen se encuentra en un punto algo tétrico y escabroso. Creo que esto te va a sorprender. EXPEDIENTE PARANORMAL PRESENTA… LA HISTORIA REAL DE LA BELLA Y LA BESTIA. SE SABE QUE EL CUENTO DE LA BELLA Y LA BESTIA DISPONE DE MUCHAS VARIANTES Y QUE ENCIERRA UN MENSAJE MORAL UNIVERSAL PARA TODAS LAS GENERACIONES. Este es un relato de fuertes connotaciones folclóricas que se extiende a lo largo de Europa con el mensaje principal de que una persona notable puede esconderse bajo una imagen bestial. La primera versión que encontramos pertenece a Giovanni Francesco Estraparola bajo el título LAS NOCHES AGRADABLES DE 1550, una historia de una joven que conoce a un ser deforme y extraño bajo el cual se esconde un buen hombre. En 1756, una aristócrata francesa llamada Jane Marie Le Prince de Vemont, estando en Inglaterra, decidió recoger varios relatos clásicos europeos para publicar una especie de antología. Se encontró entonces con el cuento de LA BELLA Y LA BESTIA. Lo redujo a sus elementos más básicos y lo adornó de un trasfondo emocional donde no faltará un final feliz. La bestia era un auténtico ser mitad humano, mitad animal y no un hombre deforme o lleno de harapos. Transformó finalmente a la bestia en todo un caballero, pero ¿cuál era su auténtico origen? Este origen se nutre de un relato puramente moralista de la Europa medieval. Aquí no hay príncipes ni caballeros ocultos, se trata en realidad de una historia de hambre, muerte y piedad. La historia comienza con tres hermanas, donde dos de ellas son realmente malvadas. La tercera es utilizada para hacer las más penosas tareas, desde limpiar la casa hasta prostituirse. Cada noche es atada en una habitación donde observa la vida exterior, aquella que jamás podrá tener porque a ella se le ha vetado la libertad. Un día, se asoma por esa ventana un leproso. Lleno de enfermedad y miseria, le clama a esta muchacha algo de piedad, ya que tiene mucha hambre y sólo desea comer un poco de pan. La protagonista le invita a entrar dejando que tome aquello que desee, a cambio de que simplemente le quite las cadenas que lleva al cuello, mismas que sus hermanas le han puesto para que no escape. El leproso accede, quita las ataduras de la joven y después sacia su hambre. Cuando las hermanas vuelven y ven sus alacenas vacías de comida, culpan a su hermana de haber robado. Puesto que la ven sin cadenas, no dudan en culparla y castigarla. Cruelmente la azotan casi hasta la muerte y la encierran en el sótano, prácticamente agonizando. Al día siguiente, vuelve el leproso y se asoma de nuevo por la ventana en busca de la muchacha que tan amablemente lo había ayudado. Pero ella no está. Preocupado, llama a la puerta y las hermanas lo reciben con desdén y repugnancia al ver su aspecto. El mendigo leproso entra en la casa y se quita sus harapos, mostrándose ante ellas como lo que en realidad es. La misma muerte. Les indica a las hermanas malvadas que ha dejado el inframundo porque sabía de la existencia de una mujer enormemente desdichada y maltratada por sus propias hermanas. Es por eso que había decidido acudir al mundo terrenal para castigarlas, para llenar sus cuerpos de pústulas de suciedad y enfermedades, además de ofrecerles la muerte más lenta y dolorosa posible, por hacer daño a tan noble mujer. Una vez aplicado el castigo, baja hasta el sótano para tumbarse junto a la muchacha que lo ayudó, ofreciéndole un descanso plácido y un paso al más allá, lo más dulce posible. Como te podrás dar cuenta, esta historia no tiene ni una pincelada de romanticismo. TE RECOMIENDO EL TERRIBLE CASO DEL VAMPIR DE HIGHGATE Y LA CAMPILLA PARA REALIZAR EXORCISMOS EN QUERÉTARO. SUSCRÍBETE AQUÍ Y DALE LIKE A ESTE VIDEO.